Este programa llega gracias a Securex. Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Oh, mentira. ¿Quieres que lo aclare? No, te pregunto. No sé si lo voy a decir. Mentira. Mentira. Eso es mentira. Y te la voy a contar. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Muerto. El invitado del día de hoy es una sensación. Es la sensación radial. Muchas veces la gente toma la radio como un trampolín para llegar a la televisión. Yo creo que él hizo de la radio su paraíso y se siente más cómodo que nadie trabajando en ella. Le damos la bienvenida a Garlin. Ah, su madre. Mi hermano. Primero, de verdad, te saludo. Eres un éxito, compadre. Por mi madre. Eres un éxito. Me vacila tu estilo. Pero me has dicho algo que nadie me había dicho. Y que en realidad yo comúnmente lo repito en la radio, pero tú me lo has dicho en entrevista. Ese es mi paraíso. La radio me vacila. Es mi mundo. Y te lo digo porque mucha gente asume que, bueno, voy a trabajar primero en radio, que me conozcan un poquito en la radio, que me vean, y luego voy a la tele. Te lo digo, fue mi caso. Yo empecé en Radio Ovasión y luego llegué a la televisión. Y mucha gente pasa previamente por la radio para luego llegar a la tele. ¿A ti te ha pasado eso? Pero tú en la radio eres Dios. O sea, te sientes... No, no, pero es que es verdad. Pero es que es verdad. Bueno, el trabajo te vende bien. No, pero has creado una marca en la radio que ha hecho que toda la gente esté pendiente. O sea, mira, a ver, te cuento. Cuando hacen encuestas de radio, digamos, reconocimiento, lo que le llaman top of mind, el top de las marcas que están en tu mente, gracias a Dios estoy, no sé, año tras año, o sea, dicen, a ver, dime a alguien de la radio y lo primero que sale es mi nombre. O sea, estoy, siempre salgo primero. Independientemente del rating. O sea, es como reconocimiento de marca. Y no fue fácil, ¿ah? Porque empezaste compitiendo con uno bravo. O sea, cuando arrancaste en la radio, en la hora, tenías a Galdós al otro lado, tenías... Ah, no. Tenías nombres importantes. Había gente bravo. O sea, Galdós es mi promo promo, ¿ah? Es más, los dos somos Carlos Enrique, mi promo promo. Hemos sido medio quejidosos, nunca hemos tenido acercamiento. ¿Se han disparado o no? ¿Se han disparado o no? Eh, hubo sus cositas, ¿no? Hubo sus cositas, pero, hubo sus cositas, pero después ya, bueno, creo que cuando nos tocó un poquito a los dos, este, de repente, experimentar, así como hay victorias, hay derrotas también, como que eso te hace madurar, ¿no? Entonces, nos hemos cruzado, hemos conversado, hemos sido cordiales, y creo que eso es lo más importante. O sea, patas, patas, no somos, pero cordiales sí somos, ¿me entiendes? Vamos a retroceder. Ya. Mucho tiempo. Tiempo atrás. Ya, 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 cuidado. ¿Cómo fue la niñez de Carlos Enrique? ¿Dónde viviste? ¿Cómo creciste? ¿Y en qué momento...? Pero en este programa se puede llorar o no. ¿Y en qué momento te diste cuenta que querías ser loco todo? Bueno, yo creo que siempre, ¿no? Ahora, mi niñez, yo soy de independencia. O sea, lo que recuerdo, mi familia vivía en el departamento alquilado. Mis padres ahora van a cumplir 60 años de casado, viven juntos, bajo el mismo techo. Ahora, que se lleven bien, no sé, pero el mismo techo está. Es más, viven conmigo. Yo, viven conmigo. Entonces, vivían alquilados, ¿no? Los pasaron de Barranco a Majalena, de Majalena a Breña. Y de Breña pasaron a Independencia, a El Erbitaño. Hay un lugar que puedes vivir, creo que le dijo a mi abuela. Y llegaron. Casa de adobe combinado con material noble. Y que lo fuimos construyendo poco a poco. O sea, digamos que yo tengo el uso de razón, si se le puede llamar así. Siempre ha sido Independencia. Ahí me crié con precariedad, época del terrorismo, época difícil, época de vela, de estudiar con vela. O sea, pero que, fíjate que fue, este, yo recuerdo la precariedad, pero no la recuerdo con tristeza. O sea, yo a veces lloro, pero por la nostalgia. Porque empiezo a apreciar lo que hoy tengo. Lo que hoy Dios me da. Pero sin quejarme de lo que vivía antes. O sea, lo que me hace llorar es la nostalgia, no la tristeza. Entonces, porque aprendí muchas cosas, flaco. Como, por ejemplo, mi primer libro. Mi viejo leía el Selecciones. ¿Tú has visto esos Selecciones? Que ahora los venden en lugares viejos. Mi viejo era un hombre lector. Y mi mujer era una señora muy alegre. Entonces, yo creo que tengo esa combinación. Mi papá me dio el primer libro. Entonces, no había diversión. No había internet. No había luz, porque había apagones. Tener una tele era un lujo. Ya cuando yo estuve un poco más grande, recién tuvimos tele. Teníamos una radioviaje que era de mi abuela. Que la escuchaba. Y a M. Entonces, me gustaba. ¿Qué recordas de eso? Bueno, escuchaba Radio Santa Rosa todo el día. El Santo Rosario. Alcarreta Jorge Pérez. Bueno, algunos lo recordarán, algunos no. Al Tío Ronco. Y al Guito de 1160M Panamericana M. Y ahí empezaba a practicar. Y empezaba a practicar. Y me creía locutor con el peine de mi mamá. Y esa fue la historia. Has dicho algo que, lo cual concuerdo. Y la gente que nos ve. Y la gente que tuvo la oportunidad de ver mi entrevista también. Cuando nos cuesta, lo valoramos más, ¿no? Cuando nos cuesta, cuando vienes de abajo. Y cuando luchas. Y cuando te acuerdas de los momentos. Que obviamente te acuerdas con nostalgia. Y llegas. Y ya eres quien eres. Y la gente te reconoce. Y eso creo que te ayuda a no perder los pies, ¿no? A siempre pisar. O sea, la esencia nunca la puedes perder. Ahora, puede ser cuestionado porque. Digamos, te vas de viaje una vez. Pones tu foto que estás. Ponte. No yo, a cualquier persona. Que estás en París. ¿No? Digamos, mañana me voy y me tomo una foto en la Torre Eiffel. Que prefiero no publicarla. Digamos. Te tomas. ¿Y dónde está el Carlón Chumilde? ¿Cómo has cambiado? La gente, o sea, equivoca. Pero ahí la respuesta tiene que ser no, huevo. Trabajo me gana mi sueldo. Pero si yo respondo eso, me matan, pues, lajo. A mí me matan. O sea, hoy por hoy, de repente, tú en ese momento sí la puedes hacer. ¿No? Hoy por hoy, porque estás dando tus primeros pasos y lo estás haciendo excelente. Yo respondo eso, muero al día siguiente. O sea, ¿me entiendes? Aunque ya está cambiando un poco eso de la cancelación. Y me parece muy bien. Antes, hace un tiempito, la nueva generación, la cancelación la tenía. Por eso yo no podía ni opinar algunas cosas que tú dices. Que a los que sufrimos nos costaba más. Porque tú, por ejemplo, mira. Hoy tienen Play, tienen streaming, tienen los canales, tienen el cable. O sea, digamos, la chivolada tiene todo y encima se aburren. Encima quieren más. Se quejan. Han perdido calle. Y han perdido calle. ¿Tú jugabas en la calle? ¿Se chagueabas? Dime todo lo que quieras. Todo, con piedrita. Todo lo que tú quieras, yo te cuento. ¿Y pelotero o no? Nueve. Nueve viajé ellos, o sea. Bueno, no tienes el tallarín. No, no, no. No, no, no. Nueve. O sea, yo soy... Como lo veía. No, no, no. O sea, yo soy el nueve pegaba fuerte, pero no era muy técnico. ¿Y quién te inculcó el fútbol? Mira, a ver. Porque tú viajiste a Aliancista Moneda. Mi vieja sí es Aliancista. Pero yo te digo que yo quiero que no suene mal. Nunca lo he dicho. Mira, si tú le haces un cuestionario a mi viejita acerca de quién ahorita juega, quiero que el único que conociera a Farfán y después a Barcos porque lo ve cada rato en el periódico. Tú le preguntas por el lateral izquierdo, derecho. No los va a conocer. ¿Me entiendes? O sea, es hincha y yo la siento en su tele. Se la pongo. ¿A qué hora juega? Me dice, ¿no? Porque ya un poco que maneja. A veces me dice hoy juega y le pongo a ver los partidos. Y le encanta y sufre. Y me vacilo con ella. Y hay mucha gente que piensa que yo soy de Aliancista. Bueno, que quede ahí, ¿no? Entonces, y mi viejita siempre le gustó de Alianza. Yo no pienso que eres Alianza. Mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que a mi mamá siempre le gustó el fútbol. Mi tío, Aliancista a morir. Mi tío, bueno, que en paz descanse. Y mi mamá, por ende, también. Mi mamá dice, mis negros, Alianza. Mis negros. Pero no lo dice peyorativo porque a veces decir la palabra es mucha gente que se molesta, ¿no? O dicen, oh, Alianza no solo es de negro, Alianza es de todo el mundo. Pero hay que entender que mi mamá tiene 80 años y no lo dice por molestar. Y que Alianza era el equipo de negro. Claro, le decían el rodillo negro. Lo que pasa es que cada palabra, yo ahora tengo miedo de decirla. Claro. Hay una generación de que salga y yo te digo, a mí me tiene harto. Y yo siempre lo digo. Pero tú los enfrentas, ¿no? Sí, yo los enfrento. Porque me aburren. O sea, porque no puedes decir, o sea, pones una foto. A mí me pasó, puse una foto en el mundial. Y lo digo siempre. Tengo una foto colgada con una bandera a la mitad de Perú y a la mitad de Alianza. Y todo el mundo me dice, es Alianza. Y tengo la misma foto, pero con la bandera de la U porque me fui en grupo, hermano. Y no vas a estar diciendo, no, espérate que me saco la bandera para poderme sacar la foto por lo que vayan a pensar. No, mentira. Sí, es que, mira, lo único que te digo es que hasta el premio Nobel de la Paz tiene haters. Imagínate. O sea, estamos en la generación de haters y hay que acostumbrarse, ¿no? Hay que acostumbrarse y está bien, pero no hay que detenerse mucho en los haters. Hay que empezar a avanzar. Hay que empezar a avanzar. Y mi vieja, bueno, sin sincha, Alianza Lima, mi viejo es de Deportivo Municipal, se quedó con los tres gatitos, con Caricho, Vides, Drago. Mi viejo se quedó ahí y siempre le gustó el fútbol. Aparte, yo también escuchaba, como tenía Radio AM, pasaban los partidos y me gustaba. ¿Y cuáles son tus primeros recuerdos con el fútbol? Mis primeros recuerdos con el fútbol, yo me acuerdo, me fui a San Martín, al estadio San Martín de Porres, antes que lo reabran, a ver un Alianza Lima, Sporting Cristal. Ganó Cristal 2 a 1. Y ya pues... Y ahí, no. O sea, en realidad me llevaron a ver Alianza. Mi tío me llevó a ver Alianza. Y ganó el otro. Sí, fue en el San Martín. Cristal ganó 2 a 1. ¿Te acuerdas goles de quién o no? No recuerdo bien, te mentiría, pero ese tipo jugaba bolitas. O sea, te estoy hablando, yo era niño, niño, niño. Niño, te estoy hablando en los ochentas, primeros años. Pero pasa eso, ¿no? Pasa eso que te llevan a ver, o sea... O sea, es que en ese tiempo yo no dije, oye, me voy a hacer hinchetal. Yo fui a ver, ¿y por qué? Porque mi tío trabajaba en la Pilsen. No sé qué convenio tenían con la Florida, que podíamos ir a hacer recreación ahí. Las cervecerías peruanas. Habían varias cervezas, San Juan, Pilsen. Había un convenio, porque entonces le daban entradas para ver al partido. Y me permitió ir a la Alianza y fue a ver a ese partido que Cristal juega de localidad. Entradas para Cristal y fui a ver. Y ahí me gustó, no sé, cuando me llamaban. Bueno, Acabiches nos contó que toda la familia era de la U y se ha hecho a la Alianza. O sea, es así, muchas veces pasa. Tú has estudiado comunicaciones. Yo he estudiado comunicaciones. Quizás poca gente lo sepa. Has trabajado en el medio deportivo. Sí, yo trabajé en el medio deportivo. Yo he pasado todas las etapas en el medio deportivo. Cuando yo hice mi primer casting, trabajé en Chimbote, después adolescente, de la Universidad del Santa, que estudiaba comunicaciones. Y dije, no, quiero Lima. Dejé y me vine para... Porque yo fui a postular allá. Antes ingresar a la universidad no era fácil. Ahora sí. Y si quería ingresar a una universidad particular, tenía que pagar el billete. No era barato. Entonces, me gustaban las comunicaciones. Mis opciones eran por ahí la vía real, ¿no? Entonces, y no era sencillo. Y yo no era bueno en matemáticas. Soy sencillo. Que le pasa a la mayoría que le gusta la comunicación. Entonces, me fui allá porque tenía familia. Mi hermano vivía en Chimbote. Tenía familia. Y los chivolos tiraban matemáticas. Entonces, me levantaba a cuatro de la mañana a practicar para la Universidad del Santa, que tenía más opción. Pero después yo dejé todo y me vine a Lima porque había un casting en 11.60. Y gané el casting en 11.60. Tenía 16 años porque yo acabé el colegio a los 15 años. A los 15. Y a los 16. ¿Pero cómo? ¿Cómo acaba alguien en el colegio a los 15? Porque antes les permitían entrar a los 5 años. No sé. Ahora después hicieron la ley. Yo cuando era chiquión, sí me permitieron entrar a los 5. Ok. Entonces, si sumas... Sí, sí, claro. Yo también 16. Pero claro, hasta 16 sabía. 15 no. Yo acabé los colegios 15 para 16. Claro. 15 para 16. Y entraste a 11.60. Y entré a 11.60, pues. Entré a 11.60. Y ahí... Y en 11.60 cuando empecé me gustaba el fútbol. Aparte en ese momento ya había agarrado mi bobo por un equipo. O sea, ya era hincha hincha. Claro. O sea, era recontra hincha de un equipo. Claro. Entonces, como era hincha de un equipo, escuchaba fútbol, deportes y todo lo demás. Y ahí en 11.60 estaba Global Televisión. Claro. Estaba Bengolea, la gente. Entonces, entrar en ese tiempo al programa top, que era acción y goles en acción. Porque era el programa acción y los domingos en la noche goles en acción. Claro. De Bengolea. Conocía a todos. Toño era el narrador principal. Toño Vargas. Y hacía con don Eduardo San Román, hacían el fútbol italiano. Y justo yo los domingos trabajaba ahí. Y me iba a ver como frente al monitor. Era la primera vez que... Decía, oye, mira, frente a la tele. El chivuelo curioso. El chivuelo curioso. Siempre fui curioso. Entonces, yo le dije, me gusta el deporte. Le dije, Eduardo San Román, hice amistad. Y Toño me dijo, a ver, anda. Anda a ver, este... Eduardo, un tipazo. Te hablaba todo. Es un crack. Yo no entiendo... Eduardo San Román era uno. Yo también hice... No amistad, pero te hablan... O sea, eran muy amables. Don Rulito Pinasco. La gente antigua eran unos cracks de la amabilidad. Y porque... O sea... Y coincidimos en eso porque te hablaban como... Te quiero enseñar. Claro, claro. A mí me pasa con Miflin, por ejemplo, en el canal. Con Ramoncito Miflin. Te sienten y te hablan como si fueran... Son tus patas de toda la vida. Como si fueran tus patas. Como si fueran tus patas. Como si fueran tus patas. Como si fueran tu juego con Pelé. O sea, hermano, tienes 20 años en la tele. Sí, claro. Sí, entonces cuando yo he hablado con Rulito Pinasco. Es más, con Don Máximo Video Mosquera. Cuando entré a ovación. Con Roli Calillo. O sea, me hablaban con tanta amabilidad. Y todos los días era una práctica. Que te llevabas 100% de enseñanza pura. Entonces hablé y entré a ser reportero a Zona de Fuego. Y ahí coincidí con el tanque. Estaba el Tanque Arias cuando empezaba sus primeras narraciones. Estaba el Tanque Arias. Estaba Fernando de Búzquiza. Víctor Hugo Dávila. Buena promo. Bueno, eso éramos los chibolos, ¿no? Porque ya había los comentaristas. Estaba Neto Cabañeri que comentaba. Toño Vargas. Pepe Gandolfo. Que eran, digamos, los de... Los más de peso. Los comentaristas, ¿no? Y ahí empezó a ir. Me tocó cubrir cristal. Te tocó cubrir cristal. Ligado a cristal. Siempre. Ahora. Y en qué momento, me contabas. Estuviste también en Ovación. Después. Después pasaste a... Yo fui reportero, pero a medida que fui creciendo en la radio mis primeros años. Me di cuenta que iba a crecer más ahí. Me di cuenta que iba a crecer más ahí. No porque el otro no me guste. O sea, en realidad, por posibilidad económica, porque quería costear mis estudios. Quería terminar mi carrera de comunicaciones. Quería también ayudar a mi familia. Entonces, comparaba el bolo de reportero y comparaba el bolo de la radio como que... Y la radio te daba, no sé, pues animaciones y cositas. Este canjecito. O sea, podríamos decir que sacrificaste quizás en ese momento tu pasión por el fútbol. Estaba dividida y la sacrifiqué y ya. Hasta que, cuando ya entré a moda, hice un bloque deportivo con Julito Menéndez, que ya lo conocía, de global. Nunca trabajé con ellos, ojo, porque eran chivolo. Ellos ya trabajaban. Aldo Rojas, todo ese grupo. Uno de los últimos, está Daniel Peredo. Uno de los últimos que entró también fue este Alan Diez. Yo los recuerdo de ahí. Y de ahí se amistaba con Julito Menéndez. Y a Julito lo llevé como bloque deportivo en mi programa en la radio, que ya estaba creciendo. Y cuando yo hacía el programa deportivo, que era un mate de risa, lo hacía polémico porque... Digamos, él daba su informe deportivo a lo clásico y yo le metía el chongo porque yo no tenía ningún... O sea, no tenía ninguna restricción porque yo era el locutor que le metía el chongo. Y al costado funcionaba Radio El Inolvidable, que en ese momento combinaba bloques noticiosos deportivos y música del recuerdo. Y ahí estaba Rolikadío. Y vino y me dijo, oye, qué cara eres, me dijo. Él vino y me habló. Le dije, maestro, es un gusto porque yo... Qué gusto de conocerlo. Roli. Yo le tengo un cariño a Roli, pero impresionante. O sea, lo adoro a Roli. Me decía, compadre, ve y me dijo, tú eres el hombre, me dijo, vente. Se necesita un comentarista. Yo le digo, no, pero ¿cómo voy a comentar en...? No, se necesita un comentarista. Y estaba pues comentando. Roli, Vide Mosquera. La Rave Lehalder. La Rave Lehalder. Vide Mosquera. ¿Degardo Mora Morita? Estaba Vicente Cineros y el cuarto micrófono era Mora Morita. Fallece don Mario Grau y el que entra a conducir es Roli Cadillo. Entonces quedó Vide Mosquera, Vicente Mora y ahí me dieron como cuarto micrófono, ¿no? O sea, Copa América y todo lo demás y conocí a don Héctor Madrid que también se hizo mi pata. O sea, que en paz descanse porque es una señora leyenda. Es una leyenda de, o sea, la gente no tiene el reconocimiento. No lo conoce a señor Madrid. La gente no lo conoce, pero don Héctor Madrid, digamos, tenía la precisa, es, o sea... Es mi padrino. Digamos, parte de las cosas que tiene muchísima gente en radio hoy, todas esas cositas, se la debe a don Héctor Madrid. Tenía, digamos, así como hay futbolistas que tienen el microsegundo, por eso cuestan y valen millones porque te pueden hacer el gol y van pensando, él tenía el microsegundo en transmisiones deportivas. Sí. Entonces me dieron la oportunidad, pero de ahí empecé ya en la televisión y ya no me dio el tiempo. Entonces, y justo me llamaron de un programa deportivo o empezaba en el programa deportivo, o entraba al canal, porque justo ya con la tina estaba por firmar, así que decidí la tina. Siempre se me juntaban las dos cosas. No te cases sin antes conocer el tomate de Cieneguilla. Bodas y eventos integrales. Todo en un solo lugar. Disfruta del verdadero todo incluido para bodas y eventos. Alístate, cásate y diviértete. Antes de llegar a la tele. Ya. ¿Qué hizo? ¿Qué crees que tuviste o qué crees que tienes? Para generar lo que generaste en la radio. Mira, en la radio hay un antes y un después. No lo quiero decir, o sea, no quiero pecar de falsa modestia. Se me ocurrió a mí, no existía ningún corte de esos programas. O sea, cuando tú mencionas a los locutores que me mencionaste en ese momento, no existían. No existían. O sea, bloque como tal no existía. Yo trabajaba en ese tiempo en OK, antes de llegar a moda. Y un día yo salí de independencia, había tráfico en la avenida Bancai. Había procesión. Llegué. Me prenden el micro. Oye, lo que tenemos que sufrir en la avenida Bancai. Y empecé a contar anécdotas. Una anécdota. Y eso estaba prohibido. Porque la radio ha pasado muchísimos procesos que hoy contarte sería aburrirte, ¿no? De tratar de usted. Tú sabes que una radio empezó a tutear y se convirtió en número uno, ¿no? Porque la radio era distinguir a audiencia cómo está usted. Y pasó al hola, ¿cómo estás? Y fue primer lugar Radio Atalaya. Después las radios empezaron a hablar encima de las canciones y pasaron a ser primer lugar. Las radios empezaron a hablar más rápido y fue primer lugar. Uno empezó a mandar saludo al chofer que fue Coco Giles en Radio Mar y pasó al primer lugar. O sea, ha tenido etapas que la gente... Evoluciones. Y rupturas de parámetros. Rupturas de parámetros. Y que todo cambió. Entonces, yo no sé si rompí el parámetro en ese momento, pero empecé a contar mis cosas. Vino el programador, casi me revienta a la luna. Me dijo, oye, la clase de la chucha, la clase de la pausa, la música y la puta más. Me sentí mal. Pero es que yo en ese momento quise desfogar y también contar... El programa de ahí práctico, claro. Ese momento tuve dos reacciones. La primera, cuando terminé de hablar, porque se reía, me hacía así el operador, porque yo trabajaba como operador. Se volteó, el operador volteó. El operador y me abrazó. Me dijo, que cae la risa, buena, me pasa a mí. Se identificó con lo que le conté. Volvió a su sitio, porque eso, terminé mi intervención. Volvió a su sitio, porque fue segundos, que eran, mientras venía el programador que era de la oficina, que estaba a unos metros más allá. Y ese me vino a putear. Entonces yo dije, ¿a quién le creo? No, hable, ya no. Y la próxima que empecé a contar una neta, vino y le dijo, ya no le prendas el micro a este huevón. Y yo en ese tiempo era el locutor pilas, era el chico pilas. Porque salía de 11.60 y pasaba OK. Y en ese momento, como yo era terco, me gustaba. Y ya me estaba aburriendo un poquito la radio de ese corte, que me quería contar cosas. Porque la gente que me dijo, ay, qué gracioso, no había mucha red social. Es que a la gente le gusta. Le gusta, se identificó. Porque es parte del día a día. Y el gerente general, que era el socio de OK en ese tiempo, Walter González, que también es otro capo de radio, lo llama al programador y le dice, oye, ¿de dónde me ha sacado ese huevón? Puta, que cae de risa, huevón. Es un programa diferente, déjalo hablar. Está hablando poco. Y mira, el programador habla, habla. Yo hasta ahorita lo jodo. Con mi pata ahorita, el gerente. El gerente del programador es mi brother. No voy a decir su nombre porque lo mato. Tranquilo, susunada. Porque lo mato. Pero yo me dijo, gracias a mí. Yo te descubrí. Y mi pata porque. Entonces, obviamente, como que ahí fue un boom, poníamos el chombo, las canciones, los primeros reggaetones antes del reggaetón que conoces. El chombo, el chorizo, dame tu cosita. ¿Cómo era lo que pegaban? El chocho loco, el ritmo. La rompíamos. Despertó el interés de otras corporaciones. En este caso, la corporación a la cual pertenezco, que quiso armar su radio juvenil. Porque ellos solo tenían en ese tiempo Planeta, Radio Mar y Ritmo. Y quisieron armar una radio juvenil. Y en el primer locutor que pensaron fue en mí. Y yo fui allá y yo le dije, me vas a dar las libertades que quiero. Sí. No, sí. Y también. No, mira, yo te voy a decir. Y la vamos a juntar en paz. Mira, yo, mira, ganaba poco. Y yo te voy a contar algo que yo no sé si seré el locutor mejor pagado de la historia, no lo sé. Pero a mí la radio me ha dado todo. Entonces, y donde trabajo, a mí me han llamado de todos lados para hacer radio. Hoy por hoy ya no me llaman hace muchos años porque ya saben que va a ser imposible. No te vas a moda. No, porque yo trabajo con mi familia. Considero el lugar que trabajo en mi familia. No por batería, porque nunca le... Mira, yo nunca me senté a negociar mi contrato ni cuánto ellos me tienen que pagar. Ellos siempre me llamaban y me decían, Carlos, el otro año, vamos a hacer esto contigo. Gracias. Y me iba. O sea, el amor que yo le tengo a la radio. Y entonces ellos también me han tenido consideración. O sea, llegamos a un justiprecio, pero de ellos. Yo nunca los he rinconado. Páguenme o me voy. Jamás. Por eso que creo que tenemos una relación... Oye, además porque te has vuelto la marca de la radio. Bueno, también. Entonces, también. Y en la radio empecé y cambió el hecho de que ya no te hablaba el locutor, te hablaba tu pata de la esquina. Entonces, la gente se horrorizaba. Yo le decía, Causita, oye. Otros decían, alucina. Yo, Causita, oye. Le empezaba a hablar en el propio idioma. Entonces, el que me escuchaba, decía, yo no estoy escuchando un locutor. Entonces, generé esa cercanía. Ya, pero ¿cómo generaste esa cercanía? Porque, a ver. ¿Cómo te...? Primero que dejé de ser Carlos Enrique para llamarme Carloncho. Ya, partamos de ahí. ¿Y el tema de las gergas? Porque, digamos. Estaba en la calle. O sea, batería. Ah, la batería, batería. Ya. Lo puse en la radio. O sea, lo pones a batería. Tú lo escuchas y te das cuenta. Batería, batería. Después llegó el mensaje de texto. Y lo que yo le decía. Había cosas que pegaban y que no pegaban. Entonces, las cosas que pegaban las iba dejando. Entonces, las gergas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y tú te tienes que ir... Y me iba adaptando. Porque siempre he trabajado con chivolo también. Pero, o sea, a lo da de Yankee, ¿no? Claro. Se mantuvo tantos años porque también, o sea, hace a los fichos... Captador de talentos. También veo, o sea, me doy cuenta rápidamente quién la puede hacer. Tengo al micha, a la china. No solo los que han trabajado conmigo en la radio. Sino gente que también ha pasado por mi taller y que hace el... Ahí te digo. A tu taller. O sea, fue tan grande que llegaste a poner un taller. O sea, cada uno de tus chicos ha sido mi alumno. Si no ha aprendido ni mierda. Maluco. Ni mierda. Mal, mal, mal. No, regularon, regularon. Pero ahí no es culpa del profesor. Dicen, escúchame, tiene 2.400 cartones. Ha ido a todos los talleres. Mira, lo que pasa es que... Él quiso aprender locución, pero narraba fútbol todo el rato. Entonces, sacarle el chip es difícil. Es difícil. Es difícil sacarse el chip. Abrazo para Yañez. Sí, Yañez. Posiste tu taller. Posiste tu taller. El primer mes el taller. Mira, yo puse mi taller porque... Con Vicente Cisneros, en Sistemas Perú, me dijo, oye, queremos un taller, pero ya juvenil, de locución nueva. No la antigua, porque en el mercado los programas que habían eran a la antigua. Bueno, entonces, me dijo, tú tienes pedagogía, sí. Has hecho esto, sí. Presentamos un proyecto con técnicas, porque hay que tener técnicas. Entonces, con técnicas, pero también con algo novedoso, ¿no? Y la verdad, el primer taller fue una locura. No sé si habré llegado a mil alumnos, pero llegó. O sea, un taller, pues mil alumnos. Ya ves, Juan, yo te dije, dale espacio en la avioneta, ¿dónde la va a cuadrar? O sea, mil alumnos. No, eso es un montón. O sea, venían los chicos, o sea, de todas las edades. Claro, que había gente por conocerme. Ojo, solo yo hacía radio. Y me iba a animar a todos los eventos de discotecas haciendo radio. Antes no existían los personajes, digamos, de los programas de reality, de concurso, que después se iban a animar. No, yo me iba a Piura, me iba a Chiclayo, me iba a Huancay, donde sea, lleno, solo por ver a Carnoncho el de la radio. No sé si por verlo, porque llamaba atención, porque nunca le he visto la cara. Es que eso te iba a decir. Pero yo también metí un chongo que era chonguero también. Ya, ahora. No había esas camaritas que me iban a estar grabando que se iban a ofender con el chongo que metían. Ya, pero conocer a Carnoncho era como algo pro, porque no te conocían. No habías llegado a la tele todavía. Mira, no llegué a la tele. Hasta ahí. Pero que no quiere decir que no haya tenido propuestas. No, no, claro. Fue muchísimas, pero todas eran... Necesito que cubras backstage y un programa de... De gente que competía en reality. ¿Ya? Pero no voy a decir el nombre, ¿no? O sea, necesito que hagas locución en Goffi en tal programa. Necesito que hagas locución en Goffi. No, pues. Oye, no, no te das cuenta que yo no soy locutor, estoy conduciendo. Claro. No, y además yo soy Carnoncho. No, no lo tomes así. No, no, no. No, no, no. Escúchame, no, 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 pero más allá de eso. No, no, no. No lo digas así porque me van a matar. No, no lo digo de eso, sino lo digo porque tú estás... Ya en ese tiempo tenía 10 años casi, o 8, 9, o 10. Número 1, lejos con el... O sea, triplicaba el que me seguía en rating. No, no jodas, pecerá a Carnoncho, a pesar más. O sea, ya no lo dices tú, no lo dices tú. Lo triplicaba. Es más, te digo, en esos testeos de reconocimiento de marca hasta el sol de hoy. O sea, dice mi nombre y el que me sigue. O sea, yo voy con 33% o 25% y el que me sigue tiene 8, 7. O sea, si hay una diferencia en marca de radio. Claro, sí. Sí hay una diferencia. No lo digas tú, lo digo yo. Hay una diferencia. Hay una diferencia. O sea, tampoco era malo porque era empezar, porque yo tampoco, también, como me dijeron varios en la tele, ya, entonces eras en radio, pero en tele estás empezando, me decían... Pero ese es para bajarte la llanta. No sé. Es una pincha de radio. Pero allá eres, pues, acá estás empezando. Me lo han dicho varios, o sea, me lo han dicho varios y varias. Pero, normal, o sea, normal. Yo me mato de risa porque yo entré a la tele no por una necesidad, ¿me entiendes? Yo entré a la tele porque me sentía bien. Yo no quiero que lo tomen a mal, o sea... ¿En algún momento dijiste nunca voy a hacer tele? No, mentira. No. ¿Quieres que lo aclare? No, te pregunto. No sé si lo... Mentira. ¿No? Mentira. Eso es mentira. Y te la voy a contar. Cuéntame. Escucha. Voy a tocar el tema tibio, pero no quiero ingresar a más. No, no sé. No sé si lo... Mira, eso que yo no voy a hacer tele, lo dije en el mismo programa en el cual yo trabajaba. Y eso se replicó en el programa de espectáculos que había en Latina en ese momento. Yo dije, yo no voy a hacer tele, si voy a hacer de mi vida un choco, claro, después me cagué, ¿no? Bueno, después me cagué porque la parte mediática te termina abogando y yo no sabía. Mi experiencia me aplastó, ¿me entiendes? Pero en ese momento que me jodían tus convicciones, porque yo estaba convencido de que yo venía no a ponerme un panel atrás, no a decir que quiero estar con tal o hablar de mi vida para facturar. O sea, yo decía, yo soy comunicador, me he matado estudiando, he hecho mis años en radio, entonces yo vengo a conducir a hacer lo que me ha traído a la tele. Yo no he venido porque soy el enamoradito de tal, ni me peleé con tal, ¿no? No armé un show para llegar. No, yo he venido porque a mí me llamaron, me convocaron y funcionó, ¿correcto? Y funcionó. Y en ese programa justo hubo una parte así mediática y yo dije que estaba molesto porque en ese momento estaban atacando a una de las participantes. Entonces yo dije, oye, si esto va a ser así, yo me largo porque yo no quiero hacer este tipo de tele. Y yo digo, mis convicciones me dicen que no quiero hacer tele en esto. Claro que después sacaron este bait para ponerlo. Ay, tal, que no le gustaba, que nunca quería hacer televisión y se agarraron de eso. Pero es parte de, es parte de, yo siempre lo digo. A mí me cortaron un bait en el clásico, me mataron y había que retroceder cinco segundos antes. Sí, pero también tengo que reconocer que de repente en ese momento no dejé la ventanita abierta que me enseñó Héctor Madrid. Es cojudo, siempre deja la ventanita abierta. Todo el mundo le dice, ¿no? Y yo lo aprendí de él. Y ahora dejo la ventanita, es más, dejo ya ahora la ventana cerrada porque trato de ya no exponerme. Es más, yo me he alejado prácticamente. Eres la primera entrevista que doy. No doy entrevista. Y te lo agradezco. Me han invitado a programas de televisión porque yo estuve prácticamente, no sé, estuve un año prácticamente cantando la canción, una de las canciones de Bad Bunny. Es que no quiero hablar porque no puedo hablar mucho. Cantando una de las canciones de Bad Bunny. O sea, estuve en la neverita. Estuve en la neverita que hace un año. Tú ya entiendes más o menos cómo funciona. Y en ese momento tampoco no podía hablar ni declarar ni nada. Y es lo mejor a veces. Y a veces es lo mejor. Entendí que tenía que, que a veces, o sea, hay que pagar así el error sea mínimo o mayúsculo. No, como dicen a veces, Dios castiga el, ¿cómo decías? El, este, el escándalo, el pecado, pero no el escándalo, una de esas vainas. Y él se me fue. Entonces, pucha, eso pasó. Entonces decidí alejarme. Decidí no aceptar. Así que le pido disculpas a toda la gente. No era porque me la creía ni nada. O también dicen eso. También dicen eso. Pero no, o sea, lo que decía primero, el primer año tengo, tengo contrato y no puedo. Pertenejo todavía a tal lugar. Tengo contrato, no puedo. Y después, oye, prefiero que no, estoy tranquilo. Entonces, me alejé. O sea, no has visto una entrevista mía en medios. Y también entiendo el negocio y no, por mí no hay problema. ¿Entiendes el negocio? Entiendo el negocio, a pesar que no lo comparto en algunas cosas. Porque te da ganas a veces de hablar, responder y decir tu verdad. Ah, pero, y uno que es comunicador, le gusta hablar y no quedarse callado. No me mordí la lengua, pero traté de ajustar un poco y decirme mejor, me quedo callado, alejarme. Que pasan dos cosas. Que la gente piensa que te han espectorado totalmente, que no vales nada. Estoy hablando en medio televisivo. Y también es como que a ti te da tu paz, ¿no? Porque también ya no sientes que cualquier cosa que digas se van a estar... O sea, es como que si la gente siente que sales tú un poquito. Ah, ya, ya no me sirve esto ahorita porque ya no me vendes. Entonces, busco a otro, o sea, que sea la pelotita o el saco de voz. Somos en el medio, somos útiles. Y aprenderlo me costó porque yo sabía de radio, o sea, yo salía de radio y no entendía mucho el negocio. Como se dio, fue un error a veces haber dicho, yo no vengo a hacer tele por esto. Porque no pensé que después me iban a volver en una parte mediática. Que fue desde chiquito y se hizo gigantesco. Y entonces, pero no es que yo diga nunca voy a hacer tele. Yo he estudiado comunicaciones. O sea, ahí sí me da ganas de responder. ¿Cómo dices? Oye, huevón, ¿cómo dices tú? Oye, huevón, si he estudiado comunicaciones, ¿qué quiere? Que traje minería, no sea, pendejo. Entonces, yo he estudiado comunicación. Entonces, podía hacer radio y podía hacer televisión. Lo de la tele me gustó porque me llamaban para conducir un bloque donde me decían, eres libre de hacer lo que quieres, sin guión. Y sin guión me mandaba 25 minutos en la playa, sin guión. Y con Mayimbu. Y con Agüita Patí. Con Agüita Patí y con... Bueno, Mayimbu fue después de casi el mes de que estuve en la playa. Pero creo que la gente recuerda bastante esa parte, ¿no? Claro, o sea, pero es que formaron... Yo creo que lo que ha pasado... Lo primero que voy a decir antes de continuar con la entrevista, y voy a hacer una confesión. Cuando a mí me dijeron para hacer... Una confesión. No me digas que estabas templado de Mayimbu. No, no, no. Está templado. De Rafael Cardoso. Cuando a mí me dijeron para hacer el canal... Besaba la pantalla, dice con Mayimbu. No, Carlitos Yañez cuando me dijo para hacer el canal, dije, oye, sí, qué chévere hacer entrevistas. No se enojen los demás. A todos los que he entrevistado. No hemos terminado la entrevista. Es la entrevista más de puta madre que estoy haciendo. No, no jodas. Solo que lo digo en serio, y no quiero quedar bien. Estoy aprendiendo muchísimo. No jodas, flaco, no me digas el centro. Pero es que yo me siento cómodo. Estoy aprendiendo muchísimo porque, obviamente, yo no voy a hablar a mí, la entrevistas contigo, pero me estás enseñando muchas cosas de cara al futuro. Y te lo digo en serio. No, y te va a servir porque... Porque hay cosas que te han pasado a ti que seguramente me han pasado y que se me van a pasar. Y la cae por no ser más vivo porque la tele es un medio totalmente diferente, diferente a la radio. Me quedé con una frase que me dijiste, me aplastó en algún momento. Sí, me aplastó. O sea, ojo, no me aplastó la vanidad porque yo nunca he cambiado. Pero te sobrepasó. Me sobrepasó la parte mediática. Me sobrepasó. Es más, me duró muchísimo tiempo. Pensé que salgas todos los días en las portales de los diarios. Te sentiste una estrella en algún momento. No, ni casi. O sea, hasta ahorita. ¿Por qué crees que no? Mira, figuretear en el país. Y se lo digo, no es que sea fácil. O sea, cualquiera no va a querer ser figurete y sea payaso, ¿no? Pero si tú ya has hecho algo y quieres seguir en la ola, terminas siendo un mediático de medios. Pero yo amo mi radio. Amo las marcas que están conmigo. Yo tengo 20 marcas auspiciadoras. Todas las marcas principales, las grandes, están conmigo. Son creativos. O sea, nunca me han faltado marcas. Ni en el peor momento, ni cuando la parte mediática me aplastó. O sea. Y te hago una pregunta. Cuando te aplastó la parte mediática. No vamos a tocar el tema porque no me interesa. Ya. Pero cuando te aplastó la parte mediática, ¿quién estuvo contigo? Mi vieja. O sea, ¿en quién te apoyaste? En mi vieja, en mi familia. ¿Y amigos? También. ¿Sí? ¿Te ha dado amigos la tele o la radio? La radio sí me ha dado amigos. Sí. Sí me ha dado amigos. Gente. La tele, no lo sé. No lo sé. O sea, yo me he sentido amigo porque yo en la radio siempre traté de hacer una hermandad. Digo traté porque... Carlana. Carlón. Carloncito. Escúchame. Sí, sí. Recibí cualquier cantidad de llamadas. Y el 90% era para que le cuente parte del chisme y el 10% era porque lo sentía de verdad. Pero de los que lo sentían y te dijeron, oye, güey, cuenta conmigo. Sí. 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 O sea, sí. Y es así. O sea, de ahí entiendes que, o sea, llega un momento en que te conviertes tan mediático en que a la mínima te van a matar. O sea, no me comparo, pero Bad Bunny, ¿no? Ah. O sea, hoy no se la perdonan, ¿no? O sea, en Spotify bajar... No, no jodas. ¿Cómo le ha tirado el teléfono? Sí, o sea, está hasta el culo. O sea, perdón. No me gusta ver. O sea, bajar el 40%, o sea, casi más del 30% de las reproducciones y después poner un tuit es porque, no es que me compare, pero eso yo nunca lo he sido. O sea, cuando a mí algo me jodía en la tele, mi cara se nota. O sea, tú sabes que en la tele te dicen, siempre sonríe. No siempre sonríe. Me jode ser hipócrita. No puedo. Yo soy de independencia, donde que lo que te jode, te jode. Y si te tienes que mechar, te me echas. Si te quieren agarrar de sano, te agarran de sano. Pero a veces, hoy por hoy, como son los medios, tienes que sonreír. Y me cuesta ser hipócrita. No digo que la tele sea un medio hipócrita, pero... Pero hay mucho. Mejor dilo tú. No, hay mucho. Lo digo yo. O sea, hay mucha gente hipócrita. Te sonríe. Hay mucha gente que te sonríe, que te das medio vuelta y te está apuñalando. Yo no soy. Puta, has dicho, has dado un esclavo. Sí. Entonces, cuando veo eso, jiji, jaja, y se va y... Oye, no jodas. La acabas de sacar. La cuerdas de besarlo. Acabas de abrazarte. Eso me ha puesto un selfie. Es así. Huevón. Oye, no puedo. Y no solo conmigo. O sea, no solo a mi lado. O sea, alrededor, el entorno. O sea, no estoy hablando de nombres específicos. No, no, no. No es nosotros. O sea, es el medio. Es lo que tú ves. Es el medio. Y todo el mundo te lo va a decir. No, no, es el primero que te... Entonces, tú dices... Y a mí, eso me cuesta. Por eso que yo, cuando salgo en la cara, la tele dice... Este tiene mal carácter. Porque estoy empinchado y me cuesta. Y tal vez, por eso, eso ha sido mi punto de vivir. Porque yo soy alegre, por sí. Me gusta. Pero cuando algo me molesta, sí se me va a notar. Sí se me va a notar. Ahora, la tele tiene también su parte bonita. Sí. ¿Qué has disfrutado? ¿Qué es lo que más has disfrutado? No, claro. Además, ¿no? ¿Qué? Claro, el rojo no es que... No. Mira, te voy a decir algo. La tele paga bien. Sí. Pero en la radio he ganado más. Y gano más. Claro. ¿Y por qué eres? ¿Por qué eres quien eres? Yo voy a tocar la puerta de la radio. Vamos a ver cómo. Escúchame acá. No, no, no. Toma tu panetón y tu panetón. No, no, flaco. Tú eres... De verdad que eres bueno. Sino que tú... Mira, tú no te das cuenta. Hace un rato hablamos acerca de la hipocresía. Mira, yo no dudo, y te la voy a decir porque yo tengo más años que tú. Yo no dudo que en tu propia chamba, ojo, no estoy acusando a tu propio medio, ahora que te va bien, porque yo he visto algunas cosas tuyas, por eso sé quién eres. Ahora, que todavía no llegas a tu punto máximo, está bien. Claro, bien. Me acaba de decir, estás empezando y eso es bueno. Y es la primera vez que voy a dar una entrevista, puto, y me han recibido en la puerta el que me va a entrevistar, y tú lo has hecho. Eres de puta madre. Gracias. Y si sigues así, vas a llegar lejos. Pero no dudo lo que te decía, ser que la gente dice jajajaja, que hay muchos que dicen... Este huevo. El flaco está pegando. Disculpa, no lo digo por ti. Porque es un feo de mierda. Como es feo, como es flaco, vende su fealdad y su delgadez para pegar. Por eso él pega, pues, se agarra de eso. ¿Y qué chucha, pues, te agarra de eso? O sea, eres flaco. Tú potencializas, pero escucha, pero lo potencializas combinado con tu talento. ¿Correcto? Sí. Combinas tu talento con algo, con algo que tú tienes. Está bien, es lo que llama tu atención. Hay que sacar el jugo. Correcto. Esto es como el marketing. Aprobamos bien marketing. Aprobamos el marketing. Sí, sí, marketing. O sea, tú tienes tu parte potencial. Tú tienes tus virtudes. Y entonces, si la gente dice ya, está bien, la gente me vacila ya, ok. Pero a eso tienes que acompañarlo. Porque, mira, literal, o en todo caso, figurativamente, si tú te basas en tu figura y al final eres un muerto como conduciendo, muerto. Entonces, no vas a caminar, pues. Claro, no, no, pasa, pasa. Pasa que hay gente que tiene 25 años en esto y no los recuerda. No recuerda nadie. Yo a ti te recuerdo. Gracias. Pues yo te recuerdo. Escúchame. Te recuerdo con cariño. Tú te estás primero hablando con un muerto. Eres un buen tipo. Eres un buen tipo. No, que eres un mate de risa. Eres un mate de risa. Y te lo tomas deportivamente hasta que te empiezan a joder. Porque una cosa es que la gente te bromee y otra cosa es que la gente te ofenda. Sí. Hay una gran diferencia. Sí, sí, obvio. Hasta ahí la llevamos. Escúchame, te decía lo de la tele, la parte bonita. ¿Qué te gustó de la tele? ¿Qué te gusta de la tele? Pucha, encontrar gente que es... Yo soy, por ejemplo, el talento de la gente. Cuando estuviste... Miren, yo soy un día... Te voy a contar una anécdota. Yo cuando entré en la... Tenía el Twitter, estaba de moda ese tiempo. Todos los comentarios, Carlón, Cholagapa, Carlos Máximo, en la playa, la rompes, pa, pa, pa. La rompe, la huele, la saca. Te acostumbras a la loa. Claro. Sí, sí. Inflapecho. Cuando entré Yo Soy, en los Twitters que publicaba Yo Soy, ya había... ¿Qué sabe este? La malograron. O sea, ya empezaba a tener haters por haber entrado a ser este jurado del programa. Bueno, al final me quedé tres temporadas, casi cuatro. Grabé una, la mitad. Y... Me sentía mal. Porque me había acostumbrado a las loas, al aplauso, al comentario positivo. Te soy sincero. Desde la playa. O sea, todo lo que vi hasta en la prensa. Claro. Porque desde la prensa ahora te matan. Pero escúchame, lo de la playa fue una... Sí, o sea, todo era bueno. No existía nada malo. Era bueno. O sea, al que lo mataban hace un poco era más inmuno. Claro. Entonces todo era bueno. Y a pesar que algunos canales que hacían programas de espectáculos también, que me querían sacar el ancho. Al principio, digo. Entonces, un día yo entro con mi celular, cabeza abajo, y estaba Morán, que le pasaban... Que le estaba maquillando la pelada. Me vea. Ella tenía más experiencia en eso. ¿Qué pasa, Carloncho? Él habla así. ¿Qué pasó, Carloncho? Nada. Te veo viendo tu celular. Ah, sí. Y me dice. Seguro estás viendo en las redes sociales lo que hablan de ti. Ah, sí, un poco. Y hay comentarios que no te gustan. Sí. Mira, me estaba diciendo todo, ¿ah? Me la estaba poniendo en la boca. O sea, para yo... O sea, para decir... Sí, no... No te preocupes. Bloquea. Yo tengo 20 mil bloqueados. Yo recién había empezado mi Twitter, porque tenía 100 mil seguidores, ¿no? Y tenían como medio millón. Ese tiempo de llegar al millón era difícil. Ojo. Porque la gente no tenía la facilidad del celular, el smartphone. No todos tenían, ¿no? Ahora bien, no. Y ahí estaba... Y ahí estaba este... Creo que estaba Maricarmen. Y dijo. Sí, yo también tengo a... Yo digo, Maricarmen, tú, si a ti todo el mundo te quiere. Hay gente que molesta. También tengo como 10 mil bloqueados. Es decir, no me acuerdo la cifra exacta que me dijeron. Y ahí entra Cristian Rivero. ¿Qué? Está por el Twitter. Ah, cojo. Yo también tengo cualquier cantidad de bloqueados. Eso existe. Y ahí entendí que no todos te tienen que querer. Y que siempre va a haber haters. Es parte, ¿eh? Lo entendí. Y que es parte de... Ahora, yo te voy a dar un consejo mejor que el de ellos. A ver. Silencia, hermano. Yo silencié todo. Ya no hay que bloquear. Hay que silenciar. No, yo ya le conté esto. Porque lo que diga siempre va a ser utilizar mi contra. No, pero silencia. Y ya le agarra un poco de temor a que cualquier cosa me termine matando. Te soy sincero. Pero no, pero silencia es elogios también. O sea, de lo bueno y de lo malo. Yo lo que he hecho en Twitter es, para todos, cariño, no me aputeen porque no me interesa. Silencias y solamente te llegan las notificaciones de la gente que tú sigues. No, ya aprendí. O sea, sí me da cólera cuando la gente se toma atribuciones de querer saber más que tú de tu propia vida. O sea, esto es así, lo da por hecho. No jodas, eso es mentira porque es mi vida. Pero ya aprendí que el elogio, o sea, el elogio no me echa crema. No, no me echa cremas así humectantes, ni tampoco el hater me echa frotación para el dolor. O sea, ni lo uno ni lo otro. O sea, voy para los dos lados. Pero no me fregaste, yo soy. O sea, a ver. Yo soy, sí, estuvo chévere, estuvo chévere. Porque también tenía mi papel, ¿no? O sea, en su rol. En la iglesia aún cada uno cumple un rol. Claro, o sea, digamos, ahí la gente a veces me dice, Carnocho, tú en la radio eres chonguero. O sea, podía tener el chongo porque ahí estaba Katia Palma, digamos, que era la que, ¿no? Pero la princesita era Maricarme, el, digamos, el serio, el juzgador era Morán. Y yo un poco en ese momento entré el conocimiento musical. Hoy esta canción yo la conozco porque mira, ¿no? Trabajo en radio. Trabajo en radio, ¿no? Y ahí vi una troleada que a mí hace Maricarme y Maricarme. Ni tus 20 años en radio, una me hizo una que fue buena. Sí, sí, sí. Fue muy buena. Es viral en TikTok. Es viral en TikTok. Esto es radio, ¿no? Pero sí, pero, o sea. Pero es con buena onda. Obviamente, sí, es, es, o sea, hay súper buena vibra en todo. Un buen equipo el de, el, el, el de Yo Soy. O sea, caí bien, todo bien y, claro, o sea, bacán. De ahí pasó mi parte mediática y tuve que salir. O sea, de los lugares, o sea, yo no he salido por rendimiento. O sea, no me han sacado, o sea, yo he sido el Romario, ¿no? El Romario de la televisión. O sea, no he salido por rendimiento. ¿Por calidad? O sea, no he sido por calidad, ¿no? Ha sido porque de repente llegó Borracho a la concentración. Claro, así, claro. Sí, sí, sí. Se pasó de goma. Se pasó de goma. O sea, el Romario. ¿Te acuerdas que el Romario lo sacaban del Flamengo y se iba al Vasco? Pero ya porque no llegaban los entrenamientos, llegaban a Huasca. En Valencia un día dijo él, me tengo que tomar un vuelo, me tengo que ir al carnaval. Si hace tres goles, ok, dale, tranquilo. Hizo los tres goles y ya había reservado el vuelo para irse al carnaval de arriba. Sí, sí. Pero algo así, o sea. Lo toma la broma. No fue por rendimiento. Lo toma la broma, pero nunca fue por rendimiento. Me dijeron, hoy hay una parte, hay que cuidar tal cosa. La parte mediática viene fuerte, pues yo digo que te aplasta, ¿no? O sea, hay partes mediáticas medianas, grandes y hay que se convierten, llega un boom. Y además que hay que decir que los canales se protegen. O sea, los canales piensan en ellos, ¿no? O sea, no piensan en... Bueno, es que es el negocio y hay que cuidarnos. Obviamente, y se entiende, y se entiende también. ¿Alguna vez te imaginaste bailar en televisión nacional? Mira, ¿qué pasó en Latina? A mí me prometieron un programa. Y el programa no me lo daba. Y en Latina no ganaba bien. El que es gerente ahora lo sabe. Perdón, no ganaba mal, ganaba muy bien. Y en Latina, si yo no esté en programa, me pagaba. El último proyecto que hice, ¿para qué te traje? Porque ya había salido de Yo Soy. En ese momento, porque había muchos auspiciadores que había que cuidar. Entonces, me fui a hacer otro programa. Y en verano me habían dicho para hacer otro programa. Y yo tenía contrato todo ese año. Creo que fue de 2017. Entonces, yo le digo al gerente, oye, ¿el programa? Y un día le digo, oye, ya no quiero venir, le digo. Si no hay un programa, yo solo la radio, le digo, porque todavía me dice, bueno. No quiero estar cobrando sin hacer nada, si no hay un proyecto. Cualquiera que le paguen sin hacer nada, normal. Pero yo siempre he trabajado por pasión más que por el dinero, si lo digo. Bueno, acá tengo varios. Entonces, yo te digo, pero ¿qué pasó? Pasó que a mí me habían llamado, pues, el gran show. Ya. Entonces, yo le digo, ya, pues, voy para allá, ¿no? Voy para allá. Me iba a ir para allá. Y cuando voy a hablar con el gerente, me dice, oye, ¿entonces te vas? Sí, le digo. Hay que firmar mi carta de mutuo acuerdo, ¿no? Y sí, eres pendejo, ¿no? Me dijo así. ¿Por qué no me dice que te estás yendo a América a bailar con Gisela, mijo? Ah, ya sabía. Es que él había trabajado, él había sido productor de ya sabía todo. Pero yo me cerré. En ese momento no fui sincero. Le dijo, ya te vas a enterar, le digo, bueno, tú conoces. Entonces me dijo, bueno, ya, me dejaron libre. Y me fui, bailé con Gisela. O sea, no me me mueva porque llegué casi hasta la semifinal. En realidad era el peor bailando. El peor bailando porque... No te lo debías decir. El peor bailando, pero, escucha. Pero tenía jarima. No, o sea, si tú a mí me pones a hacer mueca, la hago. Pero como yo soy chancón desde el colegio, eso a ser un, dos, tres, viene memorizarte, es una huevada bien difícil. Olvídate, hermano, olvídate. Y como yo era chancón, estaba, yo sentía como la matemática. Y se nota, y se nota. El primer día que bailé, yo dije a mí, ahí es para una repetición. Yo me sentí a Michael Jackson porque me la había aprendido todos los pasos. Cuando me vi, hermano, aquí estaba mal, qué vergüenza. Y no sé cómo terminé eliminando a la mitad, pues, a la mitad de la gente. Porque al niño de la gente... A Forsay lo boté primero. Ah, no, pero a Forsay vos no serás muy difícil. Es maluco también, Forsay. No, Forsay es maluco. Ya, pero, entonces, pero, me quedé y de ahí vino, los productores de Boca de Todo me dijeron, oye, te queremos compartir ese invitado. Un día, no puedo porque estoy acá. Apenas termine voy, porque conocí a un productor. Entonces, fui como invitado y en ese momento hice unos jueguitos así de lo que yo ya había hecho de la agüita para ti. Había un programa de espectáculo del otro costado que ganaba, el de Latina, el de América, y ¡guau! Nos fuimos para arriba. Para arriba, ya. Y el invitado terminó yendo todos los días, todos los días aparecían en el programa. Todo el 2017 y el 2018 ya pues me hicieron un contrato formal, ¿no? O sea, ya no cobraba bolo. Ya. Ya me quedé ahí, bueno, pues hasta que hice la de Romario otra vez, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, esta vez yo creo que fue más injusto, pero me la soplé, me la soplé. Ahora, te puedo, yo tengo muchos menos años en televisión que tú y en radio. Yo tengo 2015, oye, tengo como 8 años ya, ¿no? ¿Te puedo dar un consejo? Dime. Deja de cagarla, ¿no? Pero, por eso te digo, ¿qué es cagarla? No, 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 te digo porque, o sea, me acabas de decir tú, Mira, yo la primera, yo te voy a decir. No te has votado nunca. Mira. No te has votado nunca. Yo la primera, no, a mí jamás me han dicho, o sea, no, o sea, siempre me han dicho te aguantamos, te congelamos, vamos a esperar, ¿me entiendes? O sea, porque de la tina no salí, seguí trabajando, me seguían pagando. Más. O sea, y de lo otro yo seguí con contrato, o sea, estaba bailando con Bad Bunny un ratito. Entonces, ¿qué sucede? Que, sucede que la primera vez te dije que era por mi inexperiencia. Sí. O sea, esas estupideces que no debieron ser. Y si contara realmente cómo fueron las cosas, hoy por hoy, ya es en mano ya. Porque la gente se sopló una historia. Y te ponen un rótulo que no te lo sacas. Tienen una historia, es un rótulo y todo lo demás. Así es. Y es lamentable. Lo único que no me gusta es que a mí, es que, que la gente piense que yo soy machista. Yo amo mi madre, yo amo a mi madre, yo amo a mi, a mi hermana y a mi sobrina que es mi adoración. Sobrinita, que es como mi hijita. Hay una sensibilidad muy fuerte. Y yo tengo una sensibilidad muy fuerte sobre ese tema. He sido defensor, luchador y sí entiendo que hay una delgada línea en cagarla. Sí. Sí entiendo. Pero si yo sería lo que han tratado de esta última parte que tú dices deja de cagarla, si fuera, tú crees que no hubiera salido en todo este tiempo una ex, una enamorada, una persona, alguien, o sea, algo mínimo. Claro. Porque tú sabes que cuando te buscan te buscan hasta el final. No, obvio. Y cuando te encuentran una, hermano, te encuentran todo. Y te inventan, si no. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, las únicas dos veces que he tenido problemas así mediáticos ha sido recurrente y casi la misma figura. Claro. Ahora. Ha sido la misma figura porque si no hubiera salido A, B, C, o sea, nunca. Y esta última vez reconozco que tuve en exceso, pero no fue en un contexto de entrevista, no fue en un contexto de una declaración. Fue un chongo. hasta las huevas. Malo. Lo he dicho 20 veces. Que no correspondía. Pero me sacaron una declaración de semanas antes. O sea, pero ya pasó, ya está. No voy a llorar sobre la leche derramada. Pero ese mismo chiste o cosas parecidas la hacen 40 personas, pero me apuntaron a mí. Porque saben a quién apuntamos. Y vendió esa vez. Maldita sea que se programa ese día. Si me apuntaban a mí, no pasaba nada. No sé. Hoy de repente sí. Hoy de repente sí. O sea, o sea, ese día, ese programa hizo rating. Claro. Y si ese día no los veía nadie, quizás no pasaba nada. Para terminar, ha sido un placer tenerte. Y quiero preguntarte dos cosas. Pregunta más. O está rico y que ya se pasó todo el tiempo. Oye, he dicho cosas que de verdad no pensaba decir. Pero de verdad que lo digo de corazón. Con cariño, espero que nada. O sea, no creo que he dicho nada de ofensivo, he dicho que las cosas que pasan. Y lo de cagarla, creo que lo dicen. Yo sí, o sea, yo quiero que se entienda bien, o sea, que se entienda bien. La primera vez no conocí el medio, la parte mediática me aplastó. Creo que lo hubiera podido manejar mejor, hubiera sido más vivo, más mosca, si hubiera tenido experiencia. No escuché algunas voces, algunos consejos. Y bueno, y al final la asumo. la segunda vez, como que yo creo que tuve parte de mi culpa, pero creo que fue un poco injusto todo, porque hay gente que ni siquiera escucha mi programa y habla sobre eso. O sea, es como que tú escuches a mi cochita contar un chiste y lo juzges sobre el chiste que cuenta. Claro que hasta tú sabes que hasta ahora los contadores de chistes hasta ahora se aguantan algunos chistes que ya no pueden contar. Es que ha cambiado, es que ha cambiado. Hay una generación de cristales. Pero tú no puedes matar, pero es un proceso socialmente. Todo es un proceso socialmente. ¿Cómo tú? ¿Cómo cambiamos? No, pero está bien. ¿Cómo cambiamos algo social si a la primera lo matas? Ya. A la primera tienes que enseñarle porque para que la sociedad lo entienda. Bueno, pero es que se la tienen que fumar, Carlonso. O sea, yo estoy podrido y te lo digo así, estoy cansado de la generación de cristales, de que no puedo decir algo porque te dicen no, este machista, este feminista, este... Eres todo, termina haciendo todo. O sea, mi vieja a mí me tiraba sandalias. No, eso no es manera de educar. Así nos educaron y salimos bien y trabajamos. Te tomabas agua y caño con la hueva normal. Escúchame, tomabas agua y caño la vez pasada. No, no tomes agua y caño en San Manuel. Toma agua y caño toda mi vida. O sea, creo que eso nos ha... O sea, yo siempre lo digo, las redes sociales hacen daño, están creando gente... Algo más que te voy a decir. Estúpida. Algo más que te voy a decir. En todos los momentos que yo he salido, yo he pasado por la calle y un comentario de los haters o de la gente que ha hablado en contra de mí, de algo que ha podido ser y que lo acepto normal, he caminado y nunca nadie se ha parado y me lo he dicho en la cara. Jamás. Jamás. Jamás va a pasar. Ni uno. Y se lo puedo jurar por mi madre que es lo que más quiero. Y te piden una foto. Y me piden foto. Y lo que sí me ha pasado es que me han vacilado sobre las cosas. Me dicen el nombre de una persona. Buenas, Carlos. O sea, lo toman al vacilón pero sabes que joda como si lo dijera a tu pata. Con respeto. Pero no dejo que me hagan encarado tú eres así, eso no ha pasado. Lo juro por mi vieja. Disculpa, mamita. Jolás que no te pase nada. Te agradezco. Mañana. Te agradezco, Gernonchito, en verdad. Un placer haberte tenido. Lo reitero y creo que la gente... Menos mal no me preguntó qué hincha de qué equipo era. Antes se te capó. No, porque quedó clarísimo. ¿De qué? Sí, quedó clarísimo. Del color del cielo. El color del cielo. Te agradezco que estés acá. Te deseo lo mejor, en verdad. Eres un éxito en la radio. Gracias. Eres un éxito en la radio. Y un fracaso en la tele. No, no, no. Y un fracaso. Eres un éxito en la radio. No, me ha ido bien. Me ha ido bien. No, te veo, emprendedor. No, ahora estoy en el programa de los fines de semana en Emprendedor. Sí, te veo en Emprendedor. Y yo creo que soy más tranquilo ahí. Yo creo que tengo que pasar una etapa de relajo porque me siento bien y me siento o sea, como un delfine en la radio. Sí, me siento más libre. Ya no me están preguntando cosas y eso. Tíganos un centro con los oficios en la radio nada más. No seas pendejo también. Un abrazo. Un gusto, flaco. Eres un éxito. Carlos Chito estuvo con nosotros en Tiempo Muerto. Un placer, la verdad. Gracias. Gracias. Este programa llegó gracias a mi tercer lugar Surco Securex. Gracias.